Buenos días, Dios les bendiga, estamos una vez más acá en este programa Mujeres que Conquistan Estamos muy contentos porque hoy será un programa diferente a los demás Estamos impartiéndolo desde acá, desde el lugar que Dios nos ha dado para reunirnos las mujeres que conquistan Así que yo quisiera que hoy un saludo y un aplauso de todas las mujeres a las naciones, por favor ¡Bravo! Ahí están todas las mujeres conquistadoras y varones también, varones conquistadores Es una bendición poder estar allá donde tú nos estás sintonizando, si es por Canal 65 de Intercentro O si es www.dimension7.tv Queremos compartirte que como Mujeres que Conquistan hoy también estaremos impartiendo la Santa Cena Administrando la Santa Cena, por si tú quieres participar allá desde tu casa, que tengas preparado todo Porque es inicio de mes y cada inicio de mes hay algo distinto Estamos declarando un mes que según el alfabeto hebreo es el mes Bau Si tú tienes en tu Biblia, hay Biblias que traen el alfabeto hebreo en el Salmo 119 o en Proverbios 31 Y si no tienes esas Biblias está, por ejemplo, la Jerusalén, trae ese alfabeto hebreo Hay algunas Biblias que lo traen y si no la puedes buscar Pero el mes que corresponde al mes número 6 es el mes Bau, la letra hebrea Bau Y tiene un significado y el significado es conexiones, rayo de luz o también gancho o lazo Y eso significa estar conectado al espíritu y que este mes nos van a venir nuevas amistades, nuevas relaciones Nuevas conexiones para que tu destino, ya sea empresarial, ministerial, en cualquiera de las áreas que te muevas Llegue al éxito que Dios ha destinado Así que desde ya bendecimos a todas esas personas que vamos a conocer este mes Yo ya estoy conociendo personas este mes que sé que es porque se decretó el domingo Un mes de conexiones en Dios Y las conexiones que no nos van a llevar a ningún lado se van a ir Van a ser cortadas, se van a alejar, Dios las va a alejar Porque es un mes de conexiones de luz, conexiones de Dios, conexiones divinas Y eso también nos habla de una mujer conexión Una mujer conexión es una mujer que conecta con el destino Que tal vez uno no lo entiende en el momento pero lo va a entender más adelante Y hoy vamos a estar aquí compartiendo con unas mujeres muy lindas que van a estar conmigo en el programa Vamos a estar compartiendo de Jocabe una mujer que conquistó Una mujer conexión, una mujer que estaba llena de la gloria de Dios Porque aún su nombre significa Jehová es mi gloria Así que yo quiero llamar hoy a la primera mujer de guerra Ahí la hacemos bulla todas por favor Vamos a llamar hoy a la hermana Alicia que se venga para acá por favor Bienvenida Ella vino desde las lejanas tierras de aquí por su casa Es una hermana muy especial que yo sé que Dios te va a usar Bienvenida Alicia, viene con todo su traje Vamos a ver también, bueno si hay necesidad tal vez me ayudan después a poner aquí algunas sillas Quiero llamar también hoy a Minelli La cara Ella pensó que iba a ser la batonista de que iba hasta el frente Muy bien, hay dos hermanas más que quiero llamar Y quizás sí, tal vez voy a necesitar dos sillas ¿verdad? Entonces voy a llamar acá a la hermana Gladys también Con todo y su silla viene ella de una vez Ah pero Bravo Muy bien Y a la hermana Silvia Amén Hay más hermanas que estamos vestidas también de camuflachado Pero yo sé que el Señor tiene preparado lo que ellas van a hablar Cada una va a compartir algo de lo que Dios nos va a hablar hoy Algunas de este lado de las cámaras y otras de aquel lado de las cámaras Entonces yo quisiera que todas juntas hoy saludemos a las naciones Yo les voy a pasar el micrófono y saludan y dan una palabra de bendición Vamos a empezar por acá Buenos días Bendiciones a las naciones Y es mi primera vez, estoy nerviosa Amén La gloria sea al Señor De verdad que las bendigo en el nombre de sus mujeres Yo sé que hoy el Señor trae palabra Para nosotras las mujeres De verdad que esta mujer que vamos a hablar hoy Nos trae un pasaje bien precioso De verdad que es una mujer valiente Y así nos quiere el Señor Mujeres valientes y esforzadas Amén Amén, Dios les bendiga Desde ya una palabra de bendición para sus vidas Una palabra de bendición para las naciones Y quiero decirles que no es momento ya de llorar Sé que se las lágrimas Prepare su traje Prepare sus armas Prepare sus armas Porque el Señor le va a dar hoy Estrategias para derrotar al enemigo Amén Amén Dios les bendiga a todas las mujeres preciosas Que están aquí en este momento Y a todas las personas que nos sintonizan Un saludo muy especial desde aquí del país De la zona 7 Sí, esta mañana pues Como nuestra pastora dijo Ya vamos a tener una palabra preciosa Vamos a hablar de una mujer Que en la Biblia no se menciona mucho Pero que dejó un hombre que fue usado por Dios Y hizo grandes cosas Y hizo grandes cosas Como va a hacer grandes cosas En la vida de cada uno de nosotros Amén Amén Yo quisiera que tengan la libertad Los hermanos que están aquí acompañándonos también Que es parte de este equipo también Tengan la libertad de compartir De enriquecerle esta palabra Que hoy entre todos vamos a escudriñar Entonces vámonos al libro de Éxodo capítulo 2 Y vemos acá como esta mujer Era una mujer como nosotras Como cualquiera de nosotras Casi no se habla de la mamá de Moisés Que es Jocabed Su nombre significa Jehová Es gloria O la gloria es de Jehová Dice acá Vamos a ver desde el capítulo Desde el capítulo 2 versículo 1 Un hombre de la familia de Levi Fue y tomó por esposa A una descendiente de Levi Que concibió y dio a luz un hijo Al verlo tan hermoso Lo mantuvo escondido tres meses Pero como no pudo esconderlo más tiempo Tomó un cesto de juncos Lo calafateó con brea y asfalto Colocó allí al niño Y lo dejó en un carrizal A la orilla del río Solo desde ahí Metámonos nosotras ya en el papel Las que estamos aquí Que ya hemos sido mamás Sabemos que a los tres meses Un bebé no puede estar calladito Tal vez no habla todavía Pero si empieza a ser bulla Ya empieza el agú, agú, agú Y un bebé de tres meses Es muy difícil tenerlo escondido ¿Qué piensan ustedes? Regresémonos a lo que ella vivió Meter escondido a un bebé Por tres meses Porque estaban matando A todos los bebés varones No sé qué piensan ustedes La verdad pastora Yo puedo ver acá Que Dios es un Dios de tiempos Y la verdad Le dio un tiempo a ella Para que ella pudiera compartir Tuviera los cuidados necesarios Los primeros tres meses Que eran los más importantes Que estuviera pegado a ella ¿Verdad? Y el Señor tuvo cuidado De eso ¿Verdad? Y aún así después Todavía lo siguió cuidando Exacto Entonces Amén Lo que me gusta de este pasaje bíblico Que habla de Jocavel Es que Esta mujer tuvo este niño Por tres meses No solo eso Sino cuando dio a luz Sabía ella que Tenía que dejarlo ir ¿Verdad? Porque a veces el Señor Nos habla a nosotros Y a veces nosotros No entendemos ¿Verdad? Por ejemplo Las madres Que están embarazadas Y van a tener un bebé Y no tiene papá el niño De verdad Hay mujeres que No hacen lo que Dios quiere Que hagan ¿Verdad? Hay mujeres que los abortan Y el plan de Dios Es otro ¿Verdad? Y a veces No entendemos Pero esta mujer De verdad Cuidar al niño Por tres meses Y después saber Que lo tenía que dar Pero era el plan de Dios ¿Verdad? Amén Amén Yo veo acá algo Muy duro No se menciona Que el esposo Haya estado Así como O sea Si estaba casada Pero yo no veo ahí Y ellos cuidaron O ellos estaban preocupados O ellos no Ella Ella Es ella sola Entonces yo Viéndolo como a lo actual Es una de las Es una Más de las mujeres Que aunque están casadas Les toca Solitas Ver por la vida De su bebé El bebé peligraba Estaban matando Imagínate Ella debe haber oído Todos los días El llanto de una mamá Que venía De que se le quitaron A su bebé Solo a los varoncitos Estaban matando Si era mujer Como quien dice Ay si es mujer No va a ser nadie En la vida Si es varón Si mátelo Entonces yo creo que Fue muy duro Para ella Todos los días Oír el llanto De las demás mamás Y ella ver al bebé Y no sabía Ella si era El último día Que lo miraba Ella me imagino Que ha de haber destetado Al bebé Pero le ha de haber costado Porque sabía Que lo tenía Que entregar Y esos tres meses Le sirvieron a ella Para hacer la canastita Porque yo no creo Que haya ido Que haya ido a traer Cualquier canasta De mimbre Dice que la calafateó Con brea Y con asfalto La brea Es un Material Que le sirvió La canastita Para que el agua No se metiera Y yo me imagino Y yo me imagino Que ha de haber Ella tenido Varias canastitas Donde probaba Y se entraba el agua Y haber dicho Esta no sirve Y ha de haber vuelto A probar Y así como una mamá Verdad Que estaba de ver Ella no ha de haber dormido No ha de haber estado Tranquila esos tres meses Y veo también Más adelante Dicen Éxodo 6 Que ella estaba casada Con un sobrino Ella Su matrimonio No era Normal Digamos Veamos aquí No era bien visto O sea Encima de todo Ella tenía mucho rechazo Aún de la sociedad Y de la familia Dice Éxodo 6 20 A Mirán Tomó por mujer A su tía Jocabed Dice esta versión La cual dio a luz A Aarón Y a Moisés A Mirán Llegó a vivir 137 años Es lo único Que mencionan Del esposo de ella Solo que era Su sobrino ¿Qué sucedería En esa familia? O sea Se metió con la tía Y ahí se quedó Pero no la apoyó Nunca en nada Ella solita Se aferró Al Señor Y ha de haber dicho Como su nombre significa Jehová es mi gloria Punto O sea Tengo aquel Pero no hay modo Y si era sobrino Tal vez Quizás Pensando uno Un poco Quizás era más joven Porque era un sobrino De haber sido un patojo Y ella Tal vez no tan grande Pero tampoco Era de la misma edad Yo me ponía a pensar Casarme yo Con mi sobrino O cómo sería A esa relación No sé qué piensan Y ustedes también Ahí tienen la oportunidad Amén Era una relación Tal vez que no era Aceptada por la familia Por eso es que ahí No lo menciona él No que ella Tuvo que ver El resto Del tiempo Por sus hijos Va por los Con los que estaba Amén Y qué piensan También Nosotras Y las hermanas Que están ahí Qué piensan De las mujeres Que estando casadas Les toca de todos modos Vivir como Estuvieran solas O casi no hay Hoy en día Sí Casi todas Porque los hombres Aunque estén casadas Bueno en mi caso Soy soltera No vivo con alguien Pero me imagino Que el hombre Es el proveedor Siempre está trabajando Hay hombres Que están viajando Siempre dejan A sus esposas Ellas son las que están Al cuidado De sus hijos ¿Verdad? Entonces posiblemente También puede ser Que recuerden Que en ese tiempo Los egipcios Ponían a trabajar A los hebreos Entonces me imagino Yo que tal vez Él era uno de esos Que todo el tiempo Estaban trabajando Y casi No la dejaba sola La dejaba sola Todo el tiempo Ajá Y no Y que miro también Cómo sería ese matrimonio Si fue arreglado Sería por amor En qué momento Un sobrino Se casa con su tía Aunque hay tías jóvenes ¿Verdad? Pero Empezando desde ahí Que ella no se miraba Que tuviera una buena relación Como por ejemplo Hay parejas en la Biblia Que se menciona Que todos lo hacían juntos Como que Se compartían La responsabilidad Y en este caso Jocabed Una mujer resistente Hacia las tormentas De la vida Porque Agarró a Moisés ¡Ah! Cuánto ha de haber Llorado ella Sobre el bebé Y ha de haber visto No sé si hoy es El último día Que te mire Quizás mañana Ya te vienen a traer Porque entraban A las casas Y solo así Arrebataban a los bebés Y se los llevaban Aunque la mamá Hiciera lo que hiciera Era orden de faraón Y punto Entonces Cómo ella se ingenió Qué creatividad Le dio Dios Para esconderlo Porque no creo Que lo haya tenido Solo en un lugar Ha de haber estado Pensando ¿Verdad? En diferentes cosas Como a las mamás Nos toca Amén Sí A mí se me figura Ya trayéndolo A lo espiritual Este Lo que hacemos Las madres ¿Verdad? Interceder Interceder Todo el tiempo Por nuestros hijos Aunque estén Alejados del Señor Este La brea Y la El asfalto Son La La cobertura La cobertura Que nosotros les damos ¿Verdad? Este Y la canastía Como la iglesia Nosotros no estamos En la iglesia Y clamando Todo el tiempo Por ellos Entonces aunque estén En el mundo Que es la figura Del río Ellos no se van A perder Porque Dios Los guarda Y los protege Estaba yo Leyendo ¿Verdad? Como Estábamos hablando Que Que esta relación No se miraba Muy clara ¿Verdad? No, no No se Pero a pesar De todo Era un plan De Dios Porque este niño Vino a salvar A un pueblo ¿Verdad? Era el plan De Dios Y así pasa Con mucha mujer Que está embarazada No hay que hacer Pero es el plan De Dios Y no sabe Si ese hijo ¿Cómo lo va a usar El Señor? Porque eso es lo que Tenemos que preguntar A nosotros las mamás ¿Cómo va a usar El Señor? Porque el Señor Quiere usar a nuestros hijos ¿Verdad? Y estas mujeres Y estas mujeres Que resultan embarazadas Yo no sé cuántas mujeres Hay allá Enfrente ahí Viendo esta cámara Que tal vez Ha resultado embarazada Pero hoy viene Para ti Esta palabra Mujer Ese niño El Señor Lo quiere usar Y es una bendición Del Señor ¿Verdad? No importa Las circunstancias En que se haya dado Este embarazo ¿Verdad? Amén Amén Yo miro acá Que otra mujer Que influyó A Moisés Fue su hermana Miriam Que patoja Como decimos En Guatemala Tampilas ¿Verdad? Porque ella Estuvo al tanto De su hermanito Ha de haber visto A su mamá Llorar Y todo Y ha de haber Dicho Bueno Bueno Vamos a ver Qué hacemos Más que el esposo Se puso la hija Entonces yo miro acá Que Dios a veces Une Dos personas Para llevar a cabo Una guerra En el hogar En este caso Unió mamá E hija En el caso De Ruth y Noemí Unió Suegra y nuera Y no las hizo Como vulgarmente Nosotros decimos La suegra No Ahí Les dio otro entendimiento Y la vio Como su pareja De batalla Suegra y nuera Se hicieron Las mejores amigas Que hay En el mundo Y ellas dos Jocabed Y María Se hicieron amigas La relación No solo se quedó Entre Mamá E hija Sino Que Han de ver Las dos Estaban pensando Mientras la mamá Lloraba La hija Pensaba Me imagino Le haber dicho Mira mamá No funcionó Esa canastita Volvamos a probar Esa brea No es buena calidad Proba esta Y la mamá Yo creo que Con las mismas lágrimas Ungía Esa canastita Porque imagínate Prepararle El vehículo En el cual Iba a mandar A su hijo Prepararse O sea Quien le prepara El vehículo Al hijo Para la vida Uno Con lágrimas Con brea Que como decías tú La brea De las mamás Son las oraciones La oración De una mamá Cubre Aunque el hijo Este metido Hasta lo más Profundo Del pecado Quizás Algunas mamás Que hoy nos estén viendo Dirán Pero yo oré Y de todos modos Mi hijo Se fue Anda en el mundo Anda en drogas Anda en muchas cosas Tal vez tu oración Tú querías Que tu oración Lo impidiera Pero el plan de Dios Es más allá Entonces tu oración No es que tal vez No vaya a impedir Va a permitir Que llegue Y toque fondo Pero no lo va a dejar Que lo destruyan Sino de ese río Lo va a devolver Nuevamente a tus brazos No sabemos En el tiempo Porque aquí ¿Cuánto tiempo Creen ustedes Que tardó La mamá Jocabed En soltar De sus brazos Al bebé Y que lo volviera Otra vez a temer No tardó mucho Pero ¿Quién fue La que se fue Y se movió? La hija Qué importante Es tener Porque yo miro acá Que entre Ruth Y Noemí Una era más grande Y la otra Era más joven Tal vez Noemí Tenía mucha experiencia De la vida Pero Ruth Tenía agilidad Aquí vemos En María Y Jocabed Jocabed Tenía experiencia Porque era la mamá Pero María Tenía de Agilidad Mental Digamos Amén Sí Este A esto Me trae Ahorita memoria Lo que decía La palabra profética Unidad La unidad Porque cuando Un alma Se aflige Cuando una Se aflige No puede Actuar Ni pensar Como Dios Quiere Pero entonces Para eso Está la otra Va la compañera Para que ella Entonces actúe Y obre ¿Verdad? Exacto Amén Y qué lindo Es que haya sido Mamá E hija A veces Entre la mamá Y la hija Hay rivalidades O por la misma Que Sí No se llevan Pero como acá Dios las unió En una misión Imposible Para ellas Pero posible Para Dios Yo creo que A ellas dos Las vistió De camuflajado También Les había dicho Bueno Tienen una misión Y la misión Es de no permitir Que el libertador Se muera Libertador Pero si es un bebé Sí, pero va a ser libertador Sin ese bebé El pueblo de Israel Bueno Dios se hubiera echado Mano de cualquier otro Pero el plan Era para Moisés Ni para Aarón Ni para otro No, era para Moisés Entonces yo veo acá Que también Cuando algo es de Dios Porque los demás Baroncitos Sí los mataron Los ahogaban en el río Cuando un ministerio Es genuino No lo ahoga nada Amén Aunque te metan Así mucho tiempo No te ahogan Cuando un ministerio Es de Dios Flota en la superficie Siempre Entonces si te han estado También ahogando Tu ministerio Si te han querido Matar tu ministerio Tus sueños ¿Dónde vas a ver Si es de Dios O no es de Dios? No por lo que te digan Sino si vas a permanecer A pesar De lo difícil Que hay alrededor Porque hay ministerios Que van Hay han tenido Que esconderse Para después florecer Pero son de Dios Porque a la final Si florecen Entonces yo veo Acá Moisés Que significa Que significa Moisés A ver Sacado de las aguas Hay ministerios Sacados de las aguas Así que los agarran Ya los iban a ahogar Y hasta a veces Y los sacan Y dicen No, 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 no Aunque pases por las aguas No te ahogarás Dice la palabra Entonces lo sacó Y yo veo Qué poder hay En el poder De las lágrimas De una mamá Porque yo Si pienso Que esa brea La mezcló con lágrimas Ella no estaba Muerta de la risa No Esa mujer Lloraba Sobre el Moisés Sobre la canastita Pensando Que el río Nilo Que significa La vida misma ¿A dónde Lo iba a llevar? A de haber dicho Es un bebé Se va a mover Cuando un bebé Tiene tres meses Ya empieza a patear Así Va a mover la canastita Le va a dar vuelta Van a venir tiburones Todo lo que Ha de haber pensado La mamá ¿Verdad? Entonces yo creo Que pensemos ahorita Como mamás La misma vida Tiene tiburones Allá afuera Vaya si no Piratas Enemigos Monstruos Marinos Allá afuera Y nuestros hijos Tienen que salir A la vida No es bueno Ni creo que Vamos a poder Mantenerlos siempre En una burbuja No mire No oiga No toque No voltee a ver Si nosotros Se lo impedimos Otros allá afuera Se los van a enseñar Y más crudo Yo me acuerdo Conocí a una joven Cuando yo empecé En la iglesia Hace mucho tiempo Pero entré joven A la iglesia Entré jovencita Pero Y yo todavía Traía como Uno todavía Trae polvito Del mundo Así como Todavía trae Las suelas Llenas del polvo Egipto Entonces yo todavía Traía El deseo Por la música Dios te va Quitando todo Poco a poco Pero todavía Oía música Entonces Y no lo miraba Mal Porque yo decía Bueno Si es Dios El mismo Como tanto Que decían Que era malo Entonces Más oía yo Entonces me recuerdo Que estaba En el grupo De danza Y una Una que Que me iba a ensayar A su casa Y todo Yo le decía Era mera Así que no se No se arreglaba Era muy joven Pero se vestía Muy avejentada Entonces yo le decía ¿Por qué te pones Esa ropa? ¿Y por qué te vestís así? ¿Por qué no te maquillas? Si estás Estás en la mera edad ¿Será? Ay sí Entonces la empecé A poner moderna Y se arregló Y todo Y después Me empezó a preguntar ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo es allá afuera? Me dijo Porque yo venía de allá Pues mira Le dije La verdad es que Las discotecas Son así Así La música es así Las amistades Pero a la final Todo es No dura Es pasajero Es momentáneo Le digo Entrás de una fiesta Y ahí se terminó todo Y así ¿Verdad? Y ella se quedaba Con la armonía Yo quiero probar Es que nunca he probado Me decía Porque mi mamá Dios guarde Todo es pecado Y todo Bueno le dije Pues qué bueno Que no probaste Yo ya estaba adentro Ya no me interesaba Pero Yo vi que empezó A preguntarle a varios Cuando sentimos Ella nunca más Volvió a la iglesia Yo supe de ella Que ella No solo se fue al mundo Así de una manera normal Ella se bloqueó En el mundo Entonces cuando yo Oía hablar de ella Oía La mamá lloraba Y lloraba Y me decía Qué error fue Haberla mantenido Tan Encerrada Todo era Yo todo le decía Que no Me decía Todo era No, 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 no Y entonces Ella ahorita Solo medio volteó Ya creció Y le llamó la atención Y se fue No le preparó Canastía para la vida Entonces yo creo Que las mamás Nos toca Preparar Con brea Con asfalto Que son las oraciones Y también es enseñarles A vivir Porque no todo es La iglesia No todo es la iglesia Porque allá afuera No van a ir solo Al día de una iglesia Ni que fueran a trabajar En una iglesia Allá afuera Tienen que conocer Qué es el engaño Y la traición En las empresas En los colegios Qué es cuando se enamoran Qué van a sentir Tienen que conocer Cuando las personas No todas Tienen buena intención Y eso ¿Quién lo enseña? La mamá Mejor fuera Que estuvieran los dos Y que los dos Calafatearan la canasta Y le prepararan Pero en este caso Le tocó a la mamá Es como Como la mayoría Sí Y es tremendo Porque Como está El tiempo actual ¿Verdad? Les enseñan De otras maneras Horrendas ¿Verdad? Entonces No podemos estar con ellos Las 24 horas del día Y tenemos que aprender A soltarlos Pero enseñados ¿Verdad? En la alianza Amén ¿Qué pensás tú Minely? Estaba viendo que El amor de una madre Puede hacer lo que sea Lo que sea Igual que si Si un hijo Está en las drogas Entonces la mamá Se pone a pensar Mejor lo encierro Pero yo sé que Al salir de ahí Va a estar bien Pero ahí va a estar Y está bien Y no le va a pasar nada El amor de una madre ¿Verdad? Puede hacer lo que sea Sí ¿Algo más? Que miren acá No, la verdad es que Por eso Mientras nosotros Tenemos A nuestros hijos Los amamos Pero hay que Enseñarles De verdad Que Como dice usted Pues Que no todo es la iglesia ¿Verdad? Porque van a salir Un día al mundo Y les va a gustar más Lo que encuentran ahí Si no están preparados Exacto ¿Verdad? Calafateados Exacto Entonces nos damos cuenta Que Dios Tiene un propósito Así como Dios Tuvo el propósito Con Moisés Lo fueron a dejar A la orilla del río Pero no se fue No se lo llevó La corriente Si no lo agarró La hija De Faraón Y que si hubiéramos visto Es una impía O sea Si ahorita nos ponemos La mente religiosa ¿Qué hubiéramos pensado? Porque ella estaba En la orilla Viendo Cabeceando Las dos Con la hija Han de haber estado Ay Han de haber llorado Han de haber abrazado Y todo A lo lejos Vieron que se estaba Bañando la hija Del faraón Y a ella Le fue a caer Entonces ellas Ahí se les olvidó La religiosidad Y no se pusieron a pensar En manos De quien fue a caer ¿Verdad? Porque ella no va A la iglesia Ella no Tiene otra religión Era una egipcia Era una hija Del faraón Tenía otras costumbres Tenían otros ídolos Adoraban otros dioses Pero una mamá No mira Como decís tú El amor de una madre Ya no mira Eso ya se le olvidó A ella Ella dijo Mi hijo está en peligro Y otra mujer Y otra mujer lo agarró No me importa Si adora otros dioses Ni nada Ella su oración Sabía que la iba Como a envolver siempre Y a la final Todo resultó para bien Amén Lo que veo yo también Y creo yo Es que El ejemplo Más que todo ¿Verdad? Si yo estoy viviendo Para Cristo Tengo que tener Un ejemplo Para mis hijos De vivir una vida Para agradar a Dios ¿Verdad? Porque yo ya no voy a vivir Para agradar al mundo Sino para agradar a Dios Entonces es bien importante Que ellos vean en uno Que uno está haciendo Las cosas Como Dios quiere Que las hagamos ¿Verdad? Y permanecer en Él En Cristo Jesús Y hacer las cosas Bien para Él Entonces yo creo que ellos Yo me fijé Porque la semana pasada Me llamaron del colegio Que mi hijo Había hecho una travesura Va a ir Pasé al banquillo De los acusados ¿Verdad? Pero pasé Pero me sirvió de gozo Estar ahí adentro Lloré Porque lloré Me sentí en un momento mal Pero cuando mi hijo Le dice a la directora Mi hijo ¿Y usted qué ve en sus papás? ¿Qué ejemplo ve en sus papás? Y se me queda viendo Y me dice Es que mi mamá Le gusta llevar mujeres Para que oigan Palabra de Dios Y que busquen a Dios Entonces dije Oh pues de verdad Ese ejemplo Debemos de darle Porque no va a haber Nada más Que a ellos los motive Que vernos a nosotros Haciendo las cosas bien ¿Verdad? Amén Y yo puedo Oír percibir Si hay mujeres Que están viendo Y que sus hijos Se le fueron de su casa Por cualquier situación Se te fue tu hijo No te despegues de la orilla Y mira En el espíritu Tal vez no lo ves físicamente Y no sabes ni dónde está Y quizás hoy estás diciendo No es casualidad Que esté viendo este programa Párate en la orilla Orando Envía palabra de bendición A donde él se encuentre Y el Señor Va a respaldar tus palabras El Señor va a respaldar Tu oración Porque miro Quique Jocabez No se movió de la orilla Ella dejó ir a Moisés Contra su voluntad Contra su corazón Cualquier otra mamá Le hubiera dicho Que es una mala mamá Que por qué lo dejó ir Pero ella fue guiada Por la gloria del Señor Por eso así se llama su nombre Entonces que hoy la gloria de Dios Te guíe Te cubra Y si no sabes nada de él Párate en la orilla Que eso significa Métete en oración Métete en la palabra Y si no lo tienes ahí Hay un cordón umbilical Que aunque es invisible Y aunque nuestros hijos Ya sean grandes y casados Ese cordón umbilical Entre madre e hijo No se Eso no se rompe Porque podemos ver mamás Que sus hijos ya son grandes Pero siempre para ellos Para uno van a ser sus bebés Aunque ya ellos tengan hijos Uno hay la nena El nene Porque son nuestros bebés siempre Aunque ya estén hasta grandes Y con canas y todo La mamá nunca es ex mamá Vemos que cuando se divorcia Una pareja dice Ahí va mi ex Pero la mamá nunca va a ser la ex Ni va a ser un ex hijo Entonces yo creo que Tu línea de mamá No la has perdido Y hay un poder En la oración de una madre Amén Cuando Débora se paró Y oró como mamá Se alinearon los planetas Y el universo Estuvo a favor de ella Igual Ana Cuando Ana oró El cielo se conmovió Entonces la oración De una madre Yo creo que Si vale llorar Cuando nuestros hijos Se van O aunque estén físicamente En la casa Pero fue Tal vez se van De los caminos del Señor Ese es un dolor Para una madre Que no lo va a saber Un hijo Hasta que el hijo es papá Hasta ahí va a entender El dolor de una mamá Cuando se le van a uno Y uno Ya no te miro en el altar Ya no estás Cantando O fluyendo Y tal vez ellos Solo contestan Ay Dios mamá Eso no es para mí Pero el dolor Ese es un dolor En una mamá Porque es como que Se te fue Tu hijo en el río Pero no No te desanimes Párate en la orilla Envía palabra de bendición Y que este mes de conexiones Dios te envíe A la pareja ministerial Que va a pelear contigo Puede ser tu hija Una nuera Una hermana En la iglesia Puede ser Si es mejor Si es tu mismo esposo Pero no siempre Es el esposo Veo acá Que la pareja ministerial De Débora No fue su esposo Entonces hay mujeres Que hasta que ellos No se levantan Y ellas no se levantan Te vas a quedar tirada Toda la vida Nunca estés esperando Que él se levante Si lo va a levantar Dios Dios lo va a levantar Y punto Pero mejor Pídele hoy al Señor Dame una pareja ministerial Señor Dame una Ayuda ¿Verdad? Dice la Biblia En Eclesiastes Que dos son mejor que uno Porque si uno cae Está el segundo Que lo levanta Y cuando hay dos Uno mata mil Y dos matan ¿A cuánto? Diez mil Imagínate las matemáticas De Dios Según las nuestras Serían dos mil Pero en Dios Es más fuerte Cuando hay unidad Entonces si yo me uno A Alicia A pelear Digamos la batalla De ella Y ella la mía Vamos a matar Diez mil potestades Las dos juntas Imagínense Qué poder hay Y el enemigo Sabe ese poder Por eso es que el enemigo Trata de que nos separemos Y trata de Ya están muy juntas No, no, no Quítenlas Cuando mira que tú Ya agarras con alguien Click Porque uno no con todos Agarra Así Hay con quienes Que uno más ¿Verdad? Uno solo una seña Se hace con la cara Y uno ya sabe Ah, que ya está mal Y ya no hay necesidad Ni de preguntar Porque igual era David y Jonatán Solo se hacían gestos Dice la Biblia Se hacían señales Cuando hay alguien Que Dios ha mandado Para que esté contigo No hay necesidad Que te cuente todo Lo vas a saber Con su cara Entonces cuando Dios Te envíe a alguien Te lo van a tratar De quitar ¿Por qué? Porque el enemigo sabe Si estas dos Se logran unir Ay Dios Van a matarme Diez mil de mi ejército No le conviene Imagínense Si se unen un montón Diez mil Por diez mil Por diez mil Le vamos a desbaratar El ejército Entonces aquí Tenemos que ver Que Jocabed Y Miriam Fueron dos mujeres Conexión Amén ¿Alguien más Mira algo acá? Amén Este Si Puedo ver como Este La hija del faraón ¿Verdad? Es la que lo toma Pudo haberlo tomado Cualquiera Del río Una cristiana Una cristiana O otra Otra de Egipto Pero Y esposa de un capataz Que se yo Pero Dios lo llevó A un rango Lo preparó Entre príncipes ¿Verdad? Entonces A veces las madres Nos afligimos Por ejemplo En mi caso Mi hijo Yo tengo Mi hijo Con problemas Y Antes de venir Al señor Yo decía Lo van a matar Lo van a matar Pero Dios Tenía misericordia De él y de mí Aún no conociéndole Cuando yo vine A los caminos del señor Y conocí al señor Yo hoy le digo Gracias señor Porque lo has preparado Entre príncipes Para que conozca Estrategias Para que pueda arribar Y sea un libertador Yo hoy siempre declaro Que mi hijo Es un libertador Amén Y a ti que estás Viéndonos Yo sé que hay alguien Que está pasando El mismo problema Que yo pasé Y yo te digo El señor es fiel El señor guarda Nuestros hijos Y el señor los prepara No digas No declares Palabra contraria Declara que tu hijo Es un siervo Que regresará Que solo está siendo Preparado Y el señor En su momento Lo traerá de vuelta Para acabar Con el enemigo Amén Sí A mí me impacta mucho Cómo Las mujeres Somos tan Poderosas En Dios En Dios Amén Porque Él siempre ha trabajado En parejas ¿Se acuerdan de Cifra y Fua? Las envió en parejas Siempre conecta a dos ¿Verdad? Y dos que se complementan Porque a veces No pone dos igualitas Porque chocarían Pone a una Con un temperamento Más dócil Y a otra Con un temperamento Más fuerte Por ejemplo Pedro y Juan Pedro y Juan Los puso Porque se iban A llevar bien Juan Todo un amor Y Pedro Una sola Decía Pero miren Cómo los dos Actúan de diferente forma Cuando dijeron Que el señor Había resucitado Corrieron los dos Pero quién corrió Rápido Entre Pedro y Juan El que corrió más rápido Fue Juan Corrió Juan Pero no se animó A entrar a la tumba Y Pedro llegó más tarde Pero permiso Le dijo Y entró a la tumba Ajá Entonces Cuando hay parejas Ministeriales A veces son dos varones Dos mujeres A veces hay varón Y mujer Como en Débora Le pusieron a Barak Y Barak Nunca fue su esposo Ni hubo un romance Ni hubo un amorío No, solo son parejas Para derrotar Entonces ¿Por qué no le pides Hoy al señor? Este es un mes De conexiones Yo desde el domingo Vengo predicando Señor Mándame Mujeres conexión Una mujer conexión No llega con quejas No llega ¿Dónde hay que conectar La cosa aquí? O sea Siempre llega Con soluciones Sí ¿Dónde hay que luchar? Pero ya va lista Entonces Ya entre las dos Miramos Cómo le hacemos Pero aquí veo yo Que Jocabed Tenía un temperamento Y María Su hija Tenía otro Porque la que sale Después de toda La gran victoria Ya grande Grande De noventa y pico De años Con el pandero Fue María ¿Se recuerdan? O sea Que ella nunca se apartó Ya más adelante María cayó leprosa Porque juzgó Y murmuró Pero yo creo Que entre todas Nosotras Siempre van a haber Debilidades Y eso no nos va a hacer Pedir a una mujer Conexión perfecta Sino una mujer Conexión Con sus debilidades Y en medio De las debilidades Dios a las dos Nos va a Equilibrar Entonces yo quiero Bendecir hoy A las mujeres Conexión que vas A recibir Si tú eres una madre Que está clamando Por sus hijos Porque tu Moisés Lo están a punto De matar A muchas mamás Le están matando Le están queriendo Matar a sus hijos Más si eres una madre Que su hijo Está en maras En drogas En amistades Que a veces No te lo dicen todo Pero uno de mamá Tiene un Un instinto ¿Verdad? Que así nacemos Las mujeres Con ese chip Nacemos incorporado Y uno dice Pero aquí hay algo Que no está bien O cuando preguntas Te dicen algo Y la otra parte Dice uno Este no me está diciendo Toda la verdad Bueno No se la puedo sacar Entonces va uno Con el Señor Y el Señor Te va guiando ¿Qué hacer? Entonces si tú Estás con esa situación Que han querido matar O a los amigos De tu hijo Los han estado matando Porque hoy Es una matanza De libertadores también Quieren matar Pero hoy Yo te quiero decir En el nombre de Jesús Que pidas A tu María A tu Miriam Para que Tal vez va a ser Más joven Tal vez va a ser Con una actitud Diferente a la tuya Pero Dios Te la va a mandar Para que te ayude En esta batalla Que estás librando Por tu hijo Yo hoy declaro En el nombre de Jesús Que las mamás Que estamos acá Y que nos están Viendo en otros países No van a matar A nuestros hijos No van a ahogar No van a morir Van a ser enseñados Por Jehová Y bendigo A los hijos De los hijos De nuestros hijos Hasta mil generaciones Yo bendigo Las mil generaciones Que van a nacer De nuestros hijos Declaro bendición Sobre las parejas Que tú ya tienes Para ellos Señor Porque yo Si se las escojo Voy a fallar Si ellos escogen También Mejor que tú Les escojas A sus parejas Porque tú les cogiste Pareja a Moisés Tú les cogiste Pareja a él Y fueron mujeres Tuyas Señor Así que yo bendigo Hoy esos vientres No por gusto Tuvimos nueve meses A nuestros hijos ahí Y hay hijos Que se están muriendo Y las mamás Nos morimos con ellos Cuando un hijo Está sufriendo La mamá siente Que se le va la vida Porque nos Es una conexión Que hay entre madre e hijo Muy fuerte Estuvieron en nuestro vientre Cuántas comían A través de nosotros Respiraban a través De nosotros Ahora fuera del vientre No se han desconectado De nosotros Aunque anden En la china Vamos a saber Que están tristes O están alegres Vamos a saber La mamá tiene Esa conexión Entonces yo quiero Bendecir a los Moisés Que ya se te fueron De las manos Pueden haber mamás Que todavía los tengan Y los estés Escondiendo en oración Hay otras mamás Que ya se nos fueron De las manos Mientras tú Los tengas pequeños Siembra semilla Todo el tiempo Siembra semilla Siembra, siembra, siembra Cómprale su Biblia Pequeña Algo que nunca Se las va a olvidar Es la palabra Cántales canciones Si son pequeños Canta Hazte maestra De escuela dominical Junto con ellos No esperes Que lleguen a la iglesia Y que alguien allá No Tú eres la madre Tú tienes que ser la maestra Canta con ellos Y es de vestirte Y disfrazarte Porque nunca van a volver A esa edad Que no te molesten Ni te estorben tus hijos Porque va a llegar El momento De tus tres meses Donde los vas a tener Que dejar ir Y es duro Porque Por eso hay que Yo con los míos Cada cumpleaños Pienso ¿Qué les voy a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No nada más de Ah, ya es tu cumpleaños No Algo Yo no sé si va a ser Su último cumpleaños Yo siempre les decreto vida Y en abundancia Y largura de días Pero el que tiene El reloj Es Dios Además El cordón de plata Que nos une Con Que nos tiene vivos Él en cualquier momento Solo hace así Y ya Entonces mientras tengas A tus hijos con vida Todos los días Es una oportunidad Para sembrar Sembrar del reino Da una ilustración De la vida Que si está pasando esto Sí porque El Señor ya viene Que si hubo La tormenta Esa que acaba de pasar Boris Sí porque es una potestad Porque el Señor ya viene Siempre la mamá Tiene que ser maestra del bien Todo el tiempo Cuando nos toque Dejarlos ir O porque se casan O porque se quieren ir O porque qué La misma vida Se los lleva Tenemos que tener La canastita lista Calafateada Con brea Y con asfalto La oración de una madre Es tan poderosa Que la misma madre Lo sabe Hasta que lo está haciendo A veces A veces nosotras Solo decimos Yo Había un grupo No sé si todavía está Que se llamaba Madres unidas O madres por orar Algo así Aquí en Guatemala Se reunían en una iglesia Y no importaba De qué iglesia eran Y solo se reunían A orar Y se pasaban Los nombres de los hijos En qué situación estaban Y yo ya Nunca tuve la oportunidad De ir Pero me contaban Los testimonios Entre ellas mismas Ahí ya no había Pleito ni nada Entre las mamás Todas sabían Que sus hijos Estaban perdiéndose Entonces Todas peleaban Por sus hijos Y a veces No peleas Solo por el tuyo Sino peleas Por los amigos Del que andan Con los tuyos Yo creo que el ministerio De las mamás Es eterno Este no termina Y tal vez nunca Nos van a ungir O a Así como a reconocer ¿Verdad? Como cuando ungen A un profeta A un pastor Que lo ungen Le colocan aceite Y todos aplauden El ministerio De una madre Lo ungen en secreto Y creo que lo ungen Con las lágrimas Que uno saca Por los hijos Y cuando un hijo Te traiciona También el río Se lo lleva Y uno en la orilla Porque aunque te hagan daño Y aunque te hagan cosas La mamá nunca se quita De la orilla Enojada Pero ahí está Amén No hay jubilación Cuando uno se vuelve madre Ella no hay jubilación Exacto ¿Alguna mamá Que quiera aportar algo De por allá? Aquí hay micrófono O sí O un varón Que quiera aportar algo Hay algo bien interesante En esto Es que Dios usa A dos mujeres Para llevar a cabo Un plan Y llevar a conocer Al que iba a ser Salvador del pueblo De Israel Amén Igual con Jesucristo Moisés Es tipo de Jesucristo Amén Moisés creció En un ambiente duro Y gracias a Isis Que a la misericordia De Dios Pudo crecer A la par de su madre Porque al final La mamá La mamá Lo crió Y la mamá Fue la que La que lo pudo Ver Crecer en el lugar Donde Dios Lo quería tener A Moisés Pero En María Y también La otra María Que era amiga De Jesucristo Ellas dos Siempre estuvieron pendientes De Jesucristo Sí Y durante el tiempo Que Jesús fue niño El niño Dice la palabra Ahora Dios Crecía físicamente Crecía en su intelectual En sabiduría Y en conocimiento Y en la unción de Dios Y entonces Yo pienso Que las mujeres Tenemos un ministerio Bien grande Amén De impulsar Aquellos hombres Que Dios quiere levantar Aquellos hombres y varones Que Dios quiere llevar Para cumplir un propósito Y el propósito de María Era preparar a Jesucristo Para que cumpliera El propósito de Dios Y lo tuvo que entregar También Tuvo que ver Y llorar Como su hijo Tenía que cumplir El propósito de Dios Entonces Nosotras las mujeres Tenemos que ser sabias Cuando Dios nos entrega Algo Como un hijo Es un tesoro muy grande Que Dios quiere Que nosotras Nos encarguemos también De encauzarlos Hacia el propósito Que Él tiene para ellos Y las mujeres Si nos unimos A orar y clamar Levantamos Y movemos montañas Entonces No dudemos Que dentro de nuestro ministerio Como mujeres Dios siempre nos va a ver Como alguien útil Como un instrumento Siempre hay dos mujeres Que Dios ha llamado ¿Verdad? Y en la palabra de Dios Siempre vemos mujeres Que han guerreado Que han peleado Que han estado al pie En la batalla En la lucha Y siempre Dios les da la victoria Entonces pienso que Las mujeres tenemos Un potencial muy grande No lo debemos desperdiciar Yo pienso que A veces Las mujeres Se envuelven En la cultura Del machismo Y pienso que Eso es lo que A ellas mismas Tal vez no es que estén Siendo afectadas Por un machismo Pero saben que Eso está ahí Y no se dan a conocer Como lo que son Y como la capacidad Que tienen La otra vez Un pastor decía Que las mujeres Tienen una gloria interna Que un hombre no tiene Y esa gloria interna Es la que La que ayuda a la mujer A sobresalir Y a veces Como dice nuestra pastora A veces Las puertas Cuando las puertas No se abren A veces hay que empujarlas Un poco No es que Dios No las quiera abrir Pero a veces Tenemos miedo De ir a la puerta Que Dios está abriendo Y Como ella Siendo madre Hizo Hizo hasta lo imposible Por cuidarlo Como usted decía La creatividad Que tuvo que tener Para esconder a un bebé Pequeño Que hace ruido Que molesta Y que hace infinidad De cosas O sea Hay que tener Hay que tener Mucha sabiduría Y esa sabiduría Fue divina para ella Porque Mantener a un hijo De esa manera Envolverlo Es Yo creo que es muy difícil Tal vez Uno no tiene ese sentimiento Porque Es Así que como dijiste La conexión de una madre Es muy distinta Y Creo que Lo que Dios hizo A través de ella Tal vez Muchos no lo saben O muchos No se fijan En lo que Dios hizo A través A través Tanto de De su hermana Como de su mamá Porque Se fijaron en el libertador Pero no se fijan En la que En la que En la que Dios usó Para levantar Ese libertador Y que se mantuviera Porque a pesar De que Ni él mismo Sabía En esos momentos De que ella Era su mamá Ella Ella hizo Hasta lo imposible Por él Para que Dios Cumpliera en él Su propósito Y Creo que La gloria Que estaba depositada En ella Fue la que Ayudó A Moisés Pues no creo Yo sé Que esa gloria Fue la que Lo ayudó Porque Ni siquiera La hija del faraón Lo cuidó Como lo cuidó Ella Sabiendo Moisés Que Lo más probable Es que la hija Del faraón Fuera su mamá Entonces Yo creo Que A veces Las mujeres Necesitan Despertar Un poco más Porque Tienen la capacidad Tienen la potencia Tienen el coraje Tienen la pasión Tienen el amor Están 100% capacitadas Porque Por algo Son ayuda idónea No solo de un hombre Sino que Como usted dice De la pareja ministerial Que tienen O sea Por algo Por algo Es que se Que se unieron dos Y no fue solo uno ¿Verdad? Si uno mata mil Como viste Dos van a matar a diez mil Entonces La capacidad está Pero muchas veces El miedo Nos envuelve Y hay que tener El coraje Como Como lo tuvo La mamá De Moisés Y como lo tuvo Su hermana De soltarlo Sabiendo que De todas maneras Dios está con él Y tienen el respaldo De Dios Y al final de cuentas Los volvió a unir Exacto Los volvió a unir Los tuvo en sus manos Y jamás se perdió Esa conexión Porque a pesar De que No la reconocía Como su mamá Ella ya estaba Con él Amén Y ahorita que tú Hablabas Me ponía a pensar yo A las mamás Que por las situaciones De la vida Difíciles Cualquiera que sea No crecieron Con sus hijos Porque hay hijos Que no crecieron Con su mamá Quizás ese tiempo En el cual llegó En la canastita Hasta los brazos De la hija Del faraón Pueden ser Los años De una mujer Hay muchas mujeres Que no crecieron Con sus hijos O tal vez Con el primer hijo O con los primeritos Y ya después Porque ella sí Se quedó Con Aarón Y María Con ellos No hubo problema El problema Fue con el que Traía el llamado Primario Los otros dos También iban A ser siervos Pero iban a ser Ayuda de su hermano Entonces a veces Yo he conocido Mujeres Que no Han Han incluso Vivido lejos De su país Porque les ha tocado Duro en la vida Y no crecen No tienen esos Primeros años Con sus hijos Pero la misma vida Te los devuelve La misma vida Te los devuelve Yo me recuerdo Un tiempo En el cual Yo lloraba Por una situación Que tuve parecida Pero yo solo estaba Unos meses Y yo sentía Que era una vida Que no tenía A mi bebé Y entonces Un hermano Que le pasó Lo mismo acá Pero él era Un jocabez En varón Me dijo Tranquila Me dijo Yo crecí Sin mi hijo El primario Y el más grande Y mira ahora Me dijo Ya el casado Grande Estamos juntos La misma vida Te lo devuelve Porque si salió De tu vientre Solo van a dar A veces la vuelta Y te lo vuelve A devolver a tus brazos Pero es duro Amén Amén Ahí es donde podemos ver Donde dice que María era una talaya Yo la veo Como una talaya Porque siempre Estuvo vigilando Y cuando Él llega A las manos De la hija Del faraón Ella le dice Yo sé quién Lo puede alimentar Porque Dios Tuvo cuidado De eso ¿Verdad? Se crió Entre los Entre los egipcios Pero no se alimentó De lo de los egipcios Desde pequeño Tuvo cuidado De darle la doctrina El alimento Entonces Y dice Y le pagó a ella Para que lo cuidara El pago era Que ella lo tuviera Ya sin temor A que lo mataran ¿Verdad? La mamá ahí respiró Exacto Ella se gozó Porque su pago Era tenerlo Ahí con ella Alimentándolo Creció a su lado Sin el temor De que lo matara Qué lindo Qué lindo Porque una mamá Nunca deja de ser mamá Y aún Si este programa Incluso No sé por qué Se me viene a la mente Si saliera aún En la cárcel Si hay mamás Que están hoy presas Yo quiero decirte Que no pierdas La esperanza De volver A tener a tus hijos En brazos Aunque los tengas Ya grandes Ya tal vez ellos Con hijos Con un hogar Pero no pierdas La esperanza Porque cuando Así como cuando Una mamá Le nace un hijo A una mamá Le brían los ojos Mírenle a la mamá Una mujer embarazada Los ojos le brían Porque lleva vida adentro Cuando acaba De tener al bebé Por eso le dicen a uno Ay qué bonito Porque cambia la cara De una mujer Así como cuando A una mujer Le quitan un hijo Se le apaga La luz de los ojos Entonces si Se te apagaron La luz de tus ojos Porque tus hijos No están contigo Y tú estás presa Hoy a todas esas mujeres Que están en cárceles En hospitales En lugares Donde no puedes Tener la libertad Como todas nosotras De tener a nuestros hijos Te enviamos una palabra De esperanza Que el río de la vida Te lo va a devolver El mismo Dios Que devolvió A Moisés A los brazos De Jocabed Te va a devolver A tus hijos No importa La situación Tan difícil Que estés viviendo Se me viene a la mente Si hay mujeres Que aún han asesinado Están en la cárcel Porque han asesinado Y te han dicho Que eres lo peor Que ya no mereces Que tus hijos Estén cerca Yo te quiero decir Que desautorizo Esa palabra En el nombre de Jesús Porque aunque hayas Hecho lo peor Siempre Dios tiene una oportunidad Para toda mujer Que se quiera arrepentir Así que hoy Quiero bendecir tu vida Queremos decirte Que Jocabed Es un ejemplo Para todas nosotras Hoy honramos La vida de ella Si ella estuviera Hoy viva Hoy la sacamos A través de la Biblia Pero hoy Porque queremos Hablar de ella Aprender de ella Hay mucha mujer Como Jocabed Hombres como Jocabed Que a ellos Les ha tocado Ser mamá y papá Entonces yo quiero Bendecirlos Y quiero decirte Que si tu hijo Se te fue de las manos No pierdas la fe No pierdas El deseo de orar Porque a veces Ya no dan ganas De orar Cuando ya no los tenemos Ahí Ay, dice uno Ya se terminó todo Ya se fue No Párate en la orilla Que significa Párate en el altar de Dios Y métele a la oración Con fuerza Pídele al Señor Que te envíe Quien va a estar A la par tuya Para darte fuerzas Y orar Y darte ideas Darte estrategias Porque cuando uno Tiene una situación difícil A uno hasta se le van Las ideas Y no puede uno Pensar igual Pero cuando hay alguien A la par Que el Señor Te traiga una amiga O un amigo Alguien que Dios Vaya a mandar Para que te traiga luz A tu vida Entonces yo quiero Bendecir hoy Y quiero Que oremos hoy Por todas esas mujeres Para que Dios Nos dé fuerzas Porque algunas Ya se nos fueron Otras están a punto De irse Y algunas Ni han sido mamás Pero que hoy Van para su matate Para cuando tengan hijos Que sepas que hay un momento En el cual tienes que prepararlos Para la vida No los puedes tener En una burbuja De cristal Donde no les pegue el aire Porque un día Van a querer salir Y de una vez Se ahogan Con lo que hay afuera Es mejor prepararlos Y no los alejes De nunca De las aguas De Dios Y aún Bendigo en esta hora Todas las mujeres Las mujeres que nos están Persona De las mujeres que estamos acá Hacia lo que tenemos Gloria a este equipo Añadas gloria Señor a este grupo Tan precioso Que tú mismo Has abierto Gracias Amado Dios Amén Queremos hoy Agradecerte Por haber estado En sintonía Y también recordarte Que este próximo Sábado 21 de junio Tenemos nuestro próximo Desayuno mensual Quiero Darles aquí el micrófono Para que Aunque sea una cosita Diga cada una Ahí de este próximo Desayuno que viene La verdad es que quiero Invitar a todas las mujeres A que no se pierdan Este desayuno Porque va a estar Bendecido Va a haber una palabra Preciosa Se llama Perfecta mía El tema Es un tema Precioso En el cual El Señor va a hablar A todas aquellas mujeres Que se sienten Solas Que se sienten Menospreciadas Que se sienten Abandonadas Va a haber una palabra De bendición Para cada una No faltes Amén Queremos invitarte Y decirte que el Señor Te está esperando Desde ya con los brazos Abiertos a ese desayuno Porque quiere hacerte sentir Que eres tú para Él Que es lo que vales El precio que tú tienes Para Él Bendiciones Mujer preciosa Se llama Conchita Córdoba Acá en Guatemala A la cual bendecimos Desde ya Sabemos que el Señor Puso conexión ministerial También Y estaremos Gozándonos Porque el invitado Especial Es el Espíritu Santo Amén Y Él está desde ya Allá Está tu lugar Y pues allá Nos juntamos El sábado 21 Lugar El Hotel Grand Tical Futura A partir de las 8 AM Estaremos celebrando Que Que el Señor Es nuestro Es nuestro capitán Es el que va al frente De nuestro barco Habrá alabanza Danza Estamos ahí Muy emocionadas Estás preparando Todo para que tú llegues Estaremos también En el salón Es el salón Chichen Itza Para más información Tú puedes llamar Al canal Dimensión 7 Al número Que aparece ahí En pantalla Y tú puedes preguntar Por tu entrada Así que por allá Te esperamos Que Dios te bendiga Y nos vemos Bendiciones Hoy me levantaré Me levantaré Resplandeceré Tú me has dado autoridad Para triunfar En mi aquí Envíame a mí Declararé la victoria Me levantaré